Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a este su programa Diálogos Divinos. Hoy teníamos como promesa presentarles el programa de los giros. Tenemos para este tema de giros al doctor Tomasini. Doctor, buenas noches. Martita, buenas noches. Ale, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Y su servidora Rosy. Pues bien, el programa pasado que estábamos viendo que Dios quiere reconocerse, reconocerse en la criatura, encontrarse todo en ella y podernos encontrar en el todo, surgió una pregunta del público que si esto era girar. Nosotros prometimos profundizar más en este tema. Así es que, doctor, ¿qué es girar? Mira, ¿qué es girar? Esta es una de las cosas que hay en la Divina Voluntad. Que se ha hablado mucho sobre esto, mucho sobre hacer giros, pero yo creo, hasta donde yo entiendo, que se ha malinterpretado. Hemos puesto el girar como si fuera un acto, un acto aparte, un acto individual del alma que vive en la Divina Voluntad, que en un momento dado va a hacer un giro. Y, bueno, lógico, se empieza el giro, se lleva a cabo, pero todo lo que empieza termina. Entonces es un acto que es finito en el tiempo. Y que de alguna manera, hecho en la Divina Voluntad, se podría considerar que es infinito. Pero la criatura lo toma como algo finito. Vivir en la Divina Voluntad es un vivir unido a Dios, totalmente fundido en Él, para que Él nos comparta su misma vida. O sea, compartir con su criatura su vida. Pero no hay vida que se pueda desarrollar sin sus actos. O sea, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios actos y qué es lo que nos ha ido conformando a través del tiempo. Y el resultado, no final, pero el resultado en la actualidad es lo que somos. O sea, qué tenemos, qué sabemos, a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos, tanto hacia nosotros como hacia los demás. Nosotros no podríamos hablar de nuestra vida si no tuviéramos nuestros actos. Dios es exactamente igual. Dios tiene sus actos, que es lo que se encierra dentro de ese acto único de Dios, que en realidad son tres actos distintos. Obras, si lo quieres, yo más bien creo que la obra sería como el resultado del acto. El acto es el movimiento de salir. Sí, el impulso, ¿no? Y que son, el impulso, que son tres divinas personas, la Trinidad, y cada una de estas personas distintas entre ellas. Esto hay que entenderlo perfectamente. Son iguales en su esencia, iguales en su naturaleza, iguales en su poder, en su sabiduría, en todo, pero distintas entre ellas, no son lo mismo. Cada una de ellas tiene su, esa distinción está en el acto que le toca hacer, en la obra que le toca hacer. Entonces, al Padre le toca el generar, al Padre le toca en ese generar, le toca llevar a cabo todo el plan de la creación, llevar a cabo todo aquello que quiere de nosotros, pone el número exacto de todas las criaturas, en fin. Lo hace todo, pero lo hace todo en el verbo. No lo hace en el exterior, sino lo hace en el verbo. Por eso genera al Hijo. Por eso genera al Hijo. El Hijo no es más que la concreción de todo lo que el Padre está expresando de sí mismo. Lo que él tiene pensado hacer, ¿no? El Padre, pues. Así es, y todo lo que él es. Y lo que él es. Entonces, ahora el verbo, la segunda persona recibe aquello, y una vez recibido, ahora lo lleva a cabo. O sea, el verbo es el Hacedor de todo. Sí, en esa entidad. O sea, la segunda persona de la Trinidad. Y esto no se contrapone en ningún momento con lo que conocemos tradicionalmente, que el Padre es el Hacedor de todo. Y la pregunta es, bueno, ¿y con qué lo hizo el Padre? Por medio de su palabra. Claro. Diciendo fiat, diciendo haga, que haya, que se hagan, que produzcan, en fin, que aparezcan. Entonces, esa es la palabra. Y la palabra que es un fiat, que es una acción. La palabra es el verbo. Por lo tanto, es verbo. Y ese es el verbo eterno. Esa es la segunda persona de la Trinidad. Y una vez conjuntado esto, como vemos, son dos acciones diferentes. De la misma divinidad, hacia una misma meta, pero son acciones distintas. Distintas, o sea, pero son complementarias. En el momento en el que el Padre se expresa, en ese momento el Hijo, el verbo, lo lleva a cabo. Corresponde. Lleva a cabo todo. Y ahora lo único que queda es transmitir esto. Y ahí lo conectamos con el programa anterior. El programa anterior nos decía, decíamos que una de las cosas que Dios quiere es manifestarse. O sea, poner todo lo que es, pero ponerlo fuera de la Trinidad y ponerlo en el exterior. ¿Para qué? Para poderse contemplar, para poderse encontrar, para poder encontrar su vida, pero en otra criatura. Y que esa criatura pudiera interrelacionarse con él en todo, porque se le va a compartir todo lo que Dios contiene. Visto de esta manera, ahora ya tenemos el plano, el panorama conectado con el programa anterior. Entonces, la Trinidad haciendo tres actos distintos. ¿De acuerdo? Bueno. Para que haya una vida divina, se requiere que haya esos tres actos encerrados en el ser, en la persona. Cuando Dios decide sacar a la luz seres semejantes a él, recordemos que el primero es la humanidad del Verbo Eterno, que es Jesús. Y una vez tenido a Jesús fuera, con todas sus cualidades como Dios, compartirle a la humanidad de él todo lo que la divinidad contiene. Y ahora la humanidad de Jesús es, ¿cómo decirlo? Es la misma persona. Ya no hay separación entre divinidad y humanidad. No es el Verbo tomando una humanidad, sino es el Verbo convertido en carne. Por lo tanto, esa carne contiene todo lo que el Verbo contiene como Espíritu, como Dios. Todos sus actos y obras. Tiene todos sus actos. Así que ahora esto se nos va a comunicar a todos los que queramos llegar a vivir en este ambiente. Y es necesario, necesario, si va a ser vida divina, que podamos tener en nosotros exactamente los actos de Dios. Si no los tenemos, esto no se puede llamar vida. Tener los actos de Dios. Doctor, entonces el giro no puede ser una práctica, una acción, sino es ser poseedor de las cosas y de la misma vida de Dios. Bueno, es una práctica en el sentido de que lo vamos haciendo conforme vamos viviendo. ¿En un principio? No, y es eterno, porque sus actos son eternos, son infinitos. Entonces vamos a ir poseyendo poco a poco las obras de Dios. A eso me refiero, en un principio es poco a poco, pero finalmente el giro bien hecho y el giro completo es ser poseedor. O sea, no es un, vamos a girar ahorita, como se ha estado entendiendo. Y empezamos llamando a la divina voluntad. Y que estas enseñanzas sí las da Jesús poco a poco. O sea, en los primeros volúmenes del once en adelante, cuando empieza a enseñar a Luisa a hablarle y a profundizarle sobre los conocimientos de la divina voluntad, le empieza a enseñar a fundirse en la divina voluntad, a fundirse en Jesús, a fundirse. Pero después de esto, la introduce en todo lo que él tiene. Y por lo que está explicando ahorita, y entiendo entonces, el verbo, la humanidad de Jesús vivió en un eterno giro. O sea, su vida entera, teniendo ya todos los actos, estaba poseyendo todo lo que Dios es y tiene. Y si tenemos o somos llamados a participar de esta vida divina, tenemos que llegar a lo mismo que llegó el verbo, a poseer todo lo que Dios es y tiene. Todo lo que Dios posee. La misma vida de Dios. Así es. En nosotros. Así es. Por lo tanto, el giro no es una actividad de un momento. No es algo que podamos considerar o encerrar casi, casi como decir, voy a decir una oración, una plegaria. Sino es un movimiento de vida. Y un movimiento de vida. La vida no puede ser a intervalos. No puede ser vida ahorita y ahorita no. Vida ahorita y ahorita no. Eso nunca sería vida. Serían actos en la divina voluntad. Entonces, para hacer vida se requiere que sea continuo. Una sucesión de actos continuos e ininterrumpidos. Ininterrumpidos, exactamente. Ahora, ya con este panorama, debemos entender que para llegar a fundirnos, fundirnos en el querer divino, porque esa es la meta. La meta es llegar a vivir fundido en el reino del querer divino. Reino del querer divino. O sea, el reino de los actos, de la actividad de Dios. O sea, de la misma vida de Dios. Para poder fundirnos en este querer divino, necesitamos por fuerza hacer actos divinos. O sea, no podemos fundir un acto humano en un querer divino. Claro que no. Por lo tanto, necesitamos un vehículo que transporte mi acto humano en acto divino. Que lo transforme. Perdón, no transporte, sino lo transforme en un acto divino para que ahora mis actos divinos puedan fundirse en el acto divino de Dios o en el querer divino. Esa es la divina voluntad. Y esa es la divina voluntad. Por lo tanto, el vivir en la divina voluntad es un medio. No es la finalidad. No es la finalidad. Es un medio para lograr la finalidad. Llegas al divino que es. Lógico, todo el desarrollo de los escritos de Luisa se basa prácticamente en la divina voluntad. Porque es ella la que va a lograr que el hombre se transforme en todo su interior y que todo el interior del hombre pueda convertirse en un acto divino. De ahí la importancia que se le da a esta fase, podríamos decir, de desarrollo de la vida. Pero la finalidad, recordemos, es ponernos en Dios. En el acto único de Dios. Y eso San Pablo ya lo decía. Dentro de lo mucho, poco que vio en el tercer cielo donde fue ascendido. O sea, él intuye que algo de esto hay. Y por eso dice que al final, al final, Dios será todo en todos. Cuando todo haya terminado, cuando el último enemigo haya sido vencido, cuando Jesús haya sometido todo a él, entonces Jesús mismo se someterá al Padre para que Dios sea todo en todos. Entonces, el verdadero vivir en la divina voluntad es que nosotros contengamos al todo. A todo y a todos. Y Dios los puede encontrar en nuestra alma. Así es. Vamos a leer una lectura de los escritos de Luisa, donde Jesús nos va marcando poco a poco cómo es esto. Vamos a leer el 18-16, por favor. Es de fecha diciembre 6 de 1925. En el párrafo 2 dice Jesús, Hija mía, el verdadero vivir en la voluntad suprema es propiamente esto, que yo debo encontrar todo y a todos en el fondo del alma. Todo lo que mi voluntad ha hecho salir fuera para el bien de las criaturas en la creación, debe estar vinculado con su amor en el alma. Con el vivir en mi querer y con su correspondencia de amor, queda ya vinculada y en posesión de todo lo que mi voluntad ha hecho y hará. Y ama como ama y sabe amar mi voluntad. Así que estando todo esto en el verdadero vivir en ella, y habiendo vinculado todo así, yo encuentro en el alma el cielo estrellado, el sol resplandeciente, la vastedad de los mares, las praderas floridas, todo encuentro en ella. Por tanto, no es justo que el alma, saltando de cosa en cosa sobre todo lo que es mío y suyo, lo reconozca, y jugueteando sobre todas las cosas creadas, imprima en ellas su beso y su pequeño Te amo sobre cada cosa, para aquel que ha creado tantas cosas para hacer don de ellas a las criaturas, mostrándoles con esto una variedad de amor por cuantas cosas ha creado, y como ama y como ama el hombre ser feliz, dándole no solo lo necesario, sino a un luz superfluo. Es curiosa la manera en que nos lo dicen. O sea, primero nos muestra lo que es el verdadero vivir en la voluntad suprema, que es yo, o sea Jesús, yo debo encontrar todo y a todos en el fondo del alma. Si no lo encuentran, no se puede decir verdadera vida. Esa es como la parte inicial de esta lectura. Y luego dice, todo lo que mi voluntad ha hecho salir fuera para el bien de las criaturas en la creación, debe estar vinculado con su amor en el alma. O sea, debe estar unido con su amor. ¿Con cuál amor? Es el de Dios. El de la misma Trinidad. Pues sí, el de Dios. No es el de la creación. No, es el de Dios. Así es. Es vinculado con su amor en el alma. Y luego dice, con el vivir y con su correspondencia de amor, ya queda vinculada y en posesión de todo lo que mi voluntad ha hecho y hará. O sea, que esta vinculación es por medio del amor. ¿Y qué es el amor? Dios mismo. Dios mismo. O sea, donarse totalmente. Así que, bueno, pues ahí tenemos como punto de partida esto. Y luego dice, y ama como ama y sabe amar mi voluntad. Así que estando todo esto en el verdadero vivir en ella. Estas palabras a mí me llaman mucho porque Jesús las repite desde diferentes ángulos. El verdadero vivir. Si hay un verdadero. Hay un falso. Quiere decir que un falso, no verdadero. O quizá no tan completo. Pero el verdadero es este, ¿no? Dice, así que estando todo esto en el verdadero, vivir en ella. Y habiendo vinculado todo así, yo encuentro en el alma el cielo estrellado, el sol resplandeciente, la vastedad de los mares, las praderas floridas, todo lo encuentro en ella. Toda la creación la encuentra en ella. Pero hay una pregunta, ¿no? Sí, Rosy, ¿la quieres leer, por favor? Alfonso Reyes nos pregunta, ¿qué diferencia existe entre vivir en la divina voluntad, vivir de voluntad divina y fundirse en el divino querer? A ver, Rosy. A ver, Rosy. Con una definición. Yo puedo vivir en la casa de mi papá. Y de la casa de mi papá no pido permiso para nada. No digo, me permite pasar al baño. Me permite usar su cama para descansar. O sea, todo es mío, simplemente uso el baño, uso la cocina, uso. Y eso es vivir en la divina voluntad. Vivir de voluntad divina, explíquelo porque yo sentiría que es lo mismo. Es ya tenerlo internamente, que la voluntad de mi papá y la mía sean exactamente lo mismo, ¿no? Por eso, yo creo que son sinónimos. Sí. Vivir en la divina voluntad y vivir de la divina voluntad. De voluntad divina. Prácticamente es lo mismo. Ahora, fundirse. Podríamos hablar de una diferencia cuando se habla desde la voluntad humana. Cuando hablamos en la voluntad humana decimos, quiero vivir en la divina voluntad, a lo que nos estamos refiriendo es a cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué son los mandamientos? ¿Qué serían los mandamientos? Todo lo que la iglesia nos va imponiendo, en fin. Pero ya en este ámbito de la divina voluntad, vivir en o vivir de, prácticamente es lo mismo. ¿Y luego qué dice? Bueno. Pero dice... Y fundirse en el divino querer. Eso ya es otra cosa. Bueno, en el divino querer ya hay. Por eso, aquí es lo que estamos tratando de esclarecer. Vivir de la divina voluntad, en la divina voluntad, o que la divina voluntad se funda en nosotros, es con la finalidad de que todos nuestros actos corra la divina voluntad en el hacerlos. Que el motor de todas mis obras sea la divina voluntad. Por lo tanto, la obra será divina. Y esa obra divina sí se puede injertar en el querer divino. De eso se trata. Así es. Ese es como el fin de todo esto. Este reino se llama el reino del divino querer, que es en donde debemos estar todos asociados en ese divino querer, que es la misma vida divina. Así que los dos primeros son sinónimos. Y el tercero es la consecuencia del vivir lo anterior. Exacto. Cuando se vive verdaderamente esta divina voluntad, o vivimos verdaderamente de la divina voluntad, en ese momento somos. El resultado es fundidos, fundirse en el divino querer. Pero vamos a seguir con nuestra lectura. ¿La terminaste? No. Bueno, ya terminamos el paráfodo. No, pero hay que seguir, dice. Pero esto no es todo. Dice, por tanto, no es justo que el alma, saltando de cosa en cosa, sobre todo lo que es mío y suyo, lo reconozca, y jugueteando sobre todas las cosas creadas, imprima en ellas su beso y su pequeño te amo sobre cada cosa, para aquel que ha creado tantas cosas, para hacer don de ellas a las criaturas. Esta es la acción del alma, o sea, para poseer algo se necesita primero conocerlo, conocerlo, amarlo. Nadie posee lo que no ama, nadie desea lo que no ama. Para desearlo, se necesita amarlo. Y conocerlo. Y amándolo, se puede, bueno, conociéndolo, y amándolo se posee. Se puede poseer. ¿Sí? Entonces, nadie posee lo que no conoce. Ahora, ya conociendo, vamos a conocer todo lo que Dios ha puesto en ello. ¿Para qué? Para corresponder. Porque no se trata nada más de encontrar y de reconocer, sino de corresponder. Que esa es la parte que nos toca. En esta correspondencia estamos amando. Así es. Es la parte que nos toca, y sobre todo, como dice Rosy, es amar. Y el amar es darse. Si ya tengo las cosas de Dios, los actos de Dios como míos, en el momento que yo correspondo, le estoy dando lo mío. Ya no es nada más suyo. Ahora es de los dos. Estoy agregando lo mío. Yo le puedo agregar y decirle, esto es mío para ti. Y entonces ya estoy tomando posesión realmente de esto. Así que esta parte es necesario entender que el giro es un continuo, continuo vivir en esta voluntad divina, obteniendo todo, poseyendo todo, para poder tener en nosotros todos los bienes que todo lo creado contiene y poderlo retribuir al creador. Oiga, doctora, entonces cuando se hacen actos nada más, que pues la mayoría estamos en eso, no se puede girar. No, sí. O sea, giras en el momento del acto. Y ahí sí, por ejemplo, si tú haces un giro al estilo de cómo se pregona, entonces hiciste un acto divino. Sí, claro, lógico, si lo hiciste bien, conscientemente, todo. Pero ese acto divino tuvo un final. Un final y se queda como guardado. Por eso, pero entonces no puede considerarse vida porque no continúa. Y queda como acto. ¿Y qué pasa con esos giros? ¿Qué pasa con esos actos? Exacto. O sea, quedan como quedaron las vidas divinas que Adán hizo en su primera etapa de vida, quedan a tu espera. De la vida. Cuando tú termines tu peregrinar por esta tierra y termines tu peregrinar por la otra tierra que está un poquito más allá, que es el purgatorio. Entonces, llegando al cielo, se te darán ya como posesión esas vidas para que goces, disfrutes y ofrezcas a Dios eternamente lo que hiciste en esos actos. Pero serán actos, no vidas. Doctor, y partiendo de lo que está diciendo ahorita, entonces me surge una duda. Mira, el giro tiene que ser vida continua e ininterrumpida. Si solamente hago estos pequeños actos, no puedo decir que estoy en giro, o sea, que estoy girando. Más bien estoy haciendo solo actos. Sí, pero en ese momento estás girando. Pero es un giro, un acto que termina. Me estoy dando un paseo en la obra de Dios. O sea, voy y regreso. Pero el giro sería contenerlo a todo, ¿no? No, pues esa es la idea. Pero la realidad... En un punto final. Sería cuestión como de semántica. O sea, ¿qué es giro, qué es acto? Yo diría que la actividad es exactamente la misma. La única diferencia es que una tiene un término y la otra es continua. La que tiene término se llama acto y se llama tener en tu posesión un acto divino, o sea, una vida divina que va a durar eternamente y que te va a estar esperando en el cielo para donarse totalmente a ti. Sí, muy bien. Pero son actos. De aquí, otra duda. Por las prácticas que he presenciado, que se hacen en varios grupos de divina voluntad, giran... Bueno, si la vida en la divina voluntad es solamente tal como lo ha dicho Jesús, entre Dios y el alma, ¿no sería un poco engañoso decir, vamos a girar y estar siguiendo todos una redacción para...? Bueno, esto se hace, yo pienso, esa es mi idea, yo pienso que se hace en forma como de enseñanza. Sí, o sea, no lo juzgo, pero mientras es la enseñanza yo creo que es muy válido. Pero el verdadero giro es solamente cuando la voluntad del alma se dispone totalmente en Dios para hacer este encuentro con Dios en cada una de sus obras. Sí, así es. Yo creo que un ejemplo muy claro serían las obras de la pasión. Aunque no hemos llegado y te vamos a llegar en esta lectura, pero las obras de Jesús. Ahí son sus obras. ¿Qué son las obras de la pasión? Es un giro. Sí. Es un giro constante. Lo que nos hace, sí. Es un giro de estar sumergido en las obras de la pasión, tomando posesión de ellas, tratando de vivirlas uno para corresponder. Pero, por favor, esto que se entienda perfectamente, no es un momento del día. No es decir, voy a hacer la obra de la pasión que me toca hoy. No, sino es un continuo vivir las horas de la pasión, y no solamente una, sino todas, todo el día. Eso es vida. Sumergido en la pasión de Jesús todo el día. Y eso es vida en la divina voluntad. Lo otro son actos. De aquí mismo, de las horas de la pasión, observando un poco cómo es la oración de Luisa, podemos decir que algo, un componente de los giros es, por lo que se observa, tomar de Dios para darle a todos. Porque Luisa toma de la divinidad y de los actos que está haciendo Jesús, y los da a todos. Pero al mismo tiempo, a veces hace giros de, va con las criaturas, va al cielo, va a la tierra. La primera rama es el darle al Padre la gloria, el amor, por todo lo que ha creado, el reconocimiento. Y no solo a nombre personal, sino tomando a toda la humanidad para tratar de que el Padre desahogue totalmente, pero en todos. Jesús se amplía, se ensancha, tómalo de toda la humanidad para que el Padre quede satisfecho en el dar. Y luego Jesús, con la misma divina voluntad, le paga al Padre, le corresponde al Padre por todos. Entonces, ese es el giro, pero es continuo. Por eso es que necesito poseer las cosas de Dios, para conocerlas, apreciarlas, y darle al Padre todo lo que Él merece por haber creado aquello. Y luego dárselo como propio y llevarlo a toda la familia humana para que todos conozcan aquello. ¿Sí? Creo que hay más preguntas, ¿no? Sí. Dice Alfonso Reyes, en un programa anterior nos comentaron que incluso hasta el demonio vive en la divina voluntad. Es decir, que todo lo creado es contenido por la divina voluntad. Así es. O sea, y esto creo que queda muy claro. Y luego abajo dice, por lo tanto, podría pensarse que sí hay diferencias cualitativas entre el vivir en la divina voluntad versus vivir de voluntad divina. Bueno, visto así, por eso dijimos que desde el punto de vista de la divina voluntad. Ya, ya entendí su pregunta. Desde el punto de vista de la divina voluntad es lo mismo. Claro, pero no está enfocando otra cosa. Si lo vemos en forma general, entonces ya habíamos dicho también, y creo que lo dijimos en el programa anterior, todos, 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 todos vivimos en la divina voluntad. Todos. Y por eso pusimos incluso a Satanás. O sea, nadie puede vivir ajeno a la divina voluntad porque la creación del ser y el mantener a ese ser, eso depende de la divina voluntad. Por lo tanto, el condenado, el infierno, es mantenido por la divina voluntad. Así que en ese sentido es como pusimos esto. Ahora, ¿qué tanto toma la criatura de esa divina voluntad? Eso ya depende de uno. Claro. Del conocimiento. Del conocimiento, de la disposición, del amor que tenga para. Así es. Pues teniendo esta, toda esta, esta base, vamos a obtener de la divina voluntad determinado tipo de, ¿cómo diríamos? Conocimiento. De este tipo de prerrogativa que podemos, que podemos llevar a cabo. Así que todos los santos, voy a hablar de santidad. Todos los santos han vivido en la divina voluntad, pero no han vivido en la voluntad obrante de Dios. No han penetrado hasta allá. Dios no les había comunicado que su voluntad se podía volver obrante en ellos. Entonces, ¿todos los santos han vivido en la divina voluntad? Sí. ¿Santos que se han salido de la divina voluntad? Sí. Pero eso no quiere decir que hayan vivido en la voluntad divina obrante en ellos. Claro. Es hasta donde conocían. Y porque era una divina voluntad habitante. Exacto. En gracia, en redención. Así es. Pero no obrante. Por eso es que la divina voluntad se divide su acción, su acción, en permisiva, en querida, en ordenada y en obrante. Así que creo que por ahí no... Y solo es vida cuando es obrante. Nada más. Y obrante continua. 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 Sí, sí. La vida es la sucesión de actos. Así es. La sucesión de actos. Si no hay sucesión de actos, no hay vida. No hay vida. Entonces... También está muy importante esta última pregunta que hacen, ¿no? ¿Cómo? Mario Ojeda nos pregunta. Claro. Bueno, por supuesto que sí. Luisa es el primer eslabón entre el amor de Dios y las criaturas. Así que ella es como la que recibe toda esta revelación. Se danza, claro. Y por lo tanto debe tenerlo en sí misma para poderlo recibir. Luisa vivió en vida divina, por supuesto que sí. Si no, no fue un del reino. Así es. Claro. También tenemos otra pregunta, doctor. Gabriela Labarca. ¿Cómo se gira continuamente? Muy buena pregunta. Porque he oído que se hacen giros completos pasando por todas las obras. Me confundo mucho porque quisiera tenerlo como vida y no sé cómo hacerlo. Muy sencillo. O sea, yo creo que es no perder la atención de lo que estamos haciendo. No perder la atención de que cuando estamos trabajando, cuando estamos conviviendo con la familia, con las amistades, cuando estamos en dondequiera que estemos, estamos siendo continuamente acompañados por Jesús, por su voluntad obrante en nosotros y por lo tanto todas nuestras acciones deberán tener una finalidad divina. Si no la tiene. El hecho de estar viendo ahorita el programa tiene que tener una finalidad divina, ¿no? Yo creo que todo. Cualquier situación que vivamos ahorita. Es muy difícil a veces explicar o el tratar de que la gente comprenda el qué es esto. Yo simplemente diría es, en lo que hagas, en lo que hagas, que tu finalidad sea darle vida a la divina voluntad en ti. Y no perder ese contacto. Así es. Estamos ahorita en el programa, no estamos tratando con ustedes. No estamos tratando de influir en ustedes, no estamos tratando de hacer ninguna divulgación de estos escritos. Estamos tratando de darle vida a la divina voluntad en cada palabra, en cada pensamiento, en cada acción que hagamos. El resultado, Dios lo sabe. No es a nosotros a quien le corresponde. Un punto cuando yo comencé a entender un poco de los giros, y no digo que lo sepa todo, estoy aprendiendo mucho de aquí mismo. Pero Jesús, por ahí del volumen 5, le dice a Luisa, quiero que hagas, le da incluso tres glorias patrís por las potencias del hombre, memoria, voluntad e inteligencia, porque ya no me reconozco más en ellas, a modo de reparación. Y entonces le dice, ¿qué es lo que tiene que hacer con la memoria? Que tu memoria siempre se está acordando de lo que recibes de mí, que tu voluntad siempre esté unida a la mía, y tu inteligencia siempre se ocupe de encontrarme en mí, en todas las cosas, en todo. El modo de estar en vida continua con él es tener las potencias del alma, y esto es importante, fundidas en Dios. Todas puestas en Dios, y puede ser en cualquier circunstancia, porque si bien en algún momento las obras de Dios las podemos traer dentro del eterno presente de Dios a nosotros como si lo estuviéramos viviendo, no sé, se me ocurre, por ejemplo, en la meditación del rosario, y hacer el giro, ponernos en el presente de cuando es el nacimiento de Jesús, y nos metemos a vivirlo ahí, o sea, yo estoy viendo nacer a Jesús, ¿qué hago? ¿qué le digo? ¿qué le llevo a nombre de todas las criaturas? ¿qué tomo de Él y qué le llevo a todas las criaturas? Y puede ser esto en un momento, pero a lo mejor tengo que estar haciendo otras cosas. No sé, que me toque en el momento en que estoy guisando al mismo tiempo, escuchando una canción, y entonces agradezco a Dios, primero pongo a vivir a Dios y actuar en esa elaboración de alimentos, y lo bendigo por todos los alimentos que llevan todas las criaturas, y le agradezco, y etcétera, etcétera. Ahora, es un acto de la vida común, y al escuchar la música, pongo el sello al nombre de todas las criaturas de esa música, quizás reparo, y le pido perdón por la música que el humano ha hecho para ofenderlo, y entonces aprovecho de todas las circunstancias, pero todo está puesto en Dios, y es un modo de hacerlo continuo, por eso es. Por eso, pero simplificado. Ajá, sí, a ver. Simplificado es decir, Ese ejemplo. Todas mis acciones es darle vida a la divina voluntad. En el oír la música, no me interesa la música, me interesa la acción de oír la música, y ahí poner la divina voluntad. Mi acción de cocinar no es el punto final, que venga Jesús a cocinar en mí, sino darle vida a la divina voluntad en mí, cocinar. En el movimiento más que en el acto. Es mover a Dios. Lo que importa no es el efecto, o sea, no es el acto en sí mismo, sino el impulso de ese acto. Entonces creo que con eso queda claro, ¿no? Creo que hay más preguntas. Mario Geda, ¿alguien puede hacer vida divina en la tierra? Bueno, se supone que la finalidad de Jesús es exactamente esa, llegar a hacerlo. Que lo hagamos aquí. Gabriela dice, Se debe estar todo el día pensando en la pasión y en todas las obras de Dios para tener vida en la divina voluntad y estar girando continuamente. Si dejo de pensar, ¿me salgo por ejemplo? No, 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 es, es, ¿cómo es a veces difícil poder explicar esto? Vivir en la divina voluntad no es un cambio de acción. Sino de intención. Sino un cambio de intención. Entonces por eso repito, vamos a poner, tengo muchas actividades en el día. Tengo mucho trabajo, bueno, ¿qué voy a hacer? Ir al trabajo y estar pensando en la pasión de Jesús y estar pensando en, no sé, en lo que debo agradecer por el papel, por los árboles que dieron el papel, por el carbono que dio el grafito. No, no, no sé, porque nunca voy a acabar. Claro. Y si es un estudiante, lo más seguro es que lo reprueben. Sí, seguro. Seguro. No, es darle vida a la divina voluntad en nuestros actos. Mi intención. Y haciéndolo de esa manera, todo lo demás que le puedo dar al mundo es considerada la escoria. Y le dice Jesús a Luisa, yo también hacía esto. Cuando tenía que decidir dónde pernoctar, a dónde ir y todo. No era más que darle la escoria a lo humano. Pero la parte principal era darle vida a la divina voluntad en mis actos. No importa lo que hagamos, no importa si hablamos, si comemos, si enseñamos, si trabajo, no sé, un trabajo manual, no importa lo que sea. O sea, es movemos a Dios. Eso es. Eso es. Disponer. Movemos a Dios, sí, pero cambiar de intención. Ese es el punto. ¿Sí? ¿Qué más? Alfonso Reyes dice, gracias por la aclaración. Ya que en el libro de cielo constantemente aparece la frase, el alma que vive en la divina voluntad. Pero con lo que acaban de explicar, esta frase se refiere a divina voluntad. Obrante. Así es. Claro, claro. Raúl Fer Montiel dice, suena difícil de explicar porque en sí es algo demasiado personal. Sería como si quisiéramos enseñar. ¿Cómo le hago para que mi voluntad pueda mover mano? No sé si me equivoco. Bueno, es una forma de decirlo. Yo, ¿qué necesito hacer para que mi voluntad mueva mi mano? Bueno, simplemente lo pienso. Además, posees la mano. Sí, se posee la mano y se posee la voluntad. Claro. Entonces, bueno, pues podemos decir que es lo mismo. ¿Qué necesitamos hacer para que esto se dé como cierto? Poseer las obras de Dios, que es por donde empezamos. Y poseer la voluntad de Dios para moverla. Para poder mover las obras de Dios. Eduardo Hernández. Entonces, ¿puede ser que las potencias del alma son la Trinidad Santísima? Gracias. Es el lugar donde la Trinidad se asienta. La voluntad humana es el plano donde la voluntad divina, que es la que semeja o donde se refleja el Padre, ahí se ponga. La sabiduría es en donde el Hijo va a ponerse, y la memoria donde el amor va a estar. Así que ese es el punto. Pero vamos a seguir leyendo porque se nos va a terminar el tiempo y no hemos empezado todavía. Sí, 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 seguimos. Sí, para esta introducción. Pero esto no es todo. Fíjense bien, esto no es todo. No es todo. Como dice, no es nada. También tiene que haber otro programa. Sí. A ver, esto no es todo. No solo debo encontrar la creación toda, sino que el verdadero vivir en mi voluntad vincula a todos. Y por lo tanto... Momento. O sea, no solo debo poseer la divina voluntad. Digo, perdón, las obras de la creación. ¿Sí? Sino que el verdadero, verdadero vivir en mi voluntad, o sea, vincula a todos. ¿Sí? Y por lo tanto debo encontrar en el alma, como en acto, a Adán, a un santo. A ver. Tal como salió de nuestras manos creadoras. Y a Adán culpable, humillado y lloroso, a fin de que se vincule con él en el estado de santidad. Y tomando parte en sus actos inocentes y santos, me dé la gloria y haga sonreír de nuevo a toda la creación. Y tomando parte en sus lágrimas, suspira con él aquel fiat rechazado que fue la causa de tanta ruina. Debo encontrar en ella a los profetas, a los patriarcas, a los santos padres, con todos sus actos. Y si aquello suspiraba en el Redentor, tú suspirarás mi fiat supremo como triunfo y cumplimiento de sus suspiros. Quiero encontrar a mi inseparable mamá con todos sus actos, donde mi querer obró tantos portentos teniendo en ella pleno dominio. Quiero encontrarme a todo mí mismo y todos mis actos. En suma, quiero encontrar todas mis cosas, todo lo que me pertenece, todo lo que ha hecho y hará mi suprema voluntad. Porque todas son cosas inseparables de mí. Y para quien vive en mi querer, es justo y necesario que se vuelvan inseparables de ella. Es justo y necesario. O sea, justo, ¿por qué? Porque si es la misma vida, es de justicia que esa persona teniendo la misma vida contenga todo. Claro. Necesario, porque si no lo contiene, no puede hacer vida divina. O sea, creo que son dos puntos que son inseparables. ¿Seguimos? Así, que si no encuentro todo, no se puede decir que vive completamente en mi querer. Y yo, viéndola, no encuentro todas mis cosas en ella. Más bien, las veo esparcidas fuera del alma y no puedo recibir su correspondencia de amor por todo lo que me pertenece. ¿No he creado tal vez a la criatura para que fuera un pequeño mundo y un pequeño Dios? Esto es enorme. Claro. Un pequeño Dios. Un pequeño Dios contiene todo. Así es. Por eso te digo siempre que el vivir en mi querer no es conocido aún. Y yo te voy enseñando ahora una cosa, ahora otra. Y ensancho tu capacidad para hacer que entren en ti todas mis cosas y todo lo que de bien ha hecho salir mi voluntad. Quiero sentirme repetir por ti tu correspondencia de amor sobre todo lo que me pertenece. No tolero para quien vive en mi querer que no conozca todas mis cosas, que no las ame y posea. De otra manera, ¿cuál sería el gran prodigio de vivir en mi querer? Bueno, esto es no tolero. Sí. No tolero para quien vive en mi voluntad que esto no se lleve a cabo. Que no conozca, que no ame y no posea. Después de esto, mi dulce Jesús ha hecho silencio y yo me perdí en el divino querer. Oh, ¿cómo habría querido poner sobre todas las cosas creadas mi beso amoroso y de reconocimiento? Mi pequeño te amo sobre todos los actos supremos del divino querer, para quedar yo atada a ellos y ellos atados a mí, para poder rodear a mi Jesús en mí con todos los actos del eterno querer. En ese momento, veía el cielo estrellado y mi amable Jesús ha continuado. Hija mía, mira el cielo, qué orden, qué armonía entre las estrellas. Una estrella no puede estar sin la otra. Están tan vinculadas entre ellas que una sostiene a la otra. Una es fuerza de la otra y si jamás sea una sola estrella se apartara de su lugar, habría tal confusión y desorden en el universo que habría peligro de que todo terminara en ruinas. Así que toda la belleza del cielo está cimentada en el estarse cada una en su lugar, en la unión común y en la fuerza comunicativa y atractiva que tienen entre ellas, que más que electricidad las tiene suspendidas y sujetas entre ellas. El hombre es el nuevo cielo, es más, más que cielo sobre la tierra. Se puede decir que cada criatura es una estrella animada. Lo que hizo el primer hombre, Adán, hasta el último que vendrá. Todo debía ser en común entre ellos, así que no debía poseer solo su propia fuerza, sino la fuerza de todos. Todos los bienes debían ser en común entre ellos. Mi voluntad, más que electricidad, debía llevar el vínculo entre ellos y la comunicación de todo lo que es bueno y santo. Y a pesar de que cada hombre debía hacer su oficio y ocuparse en acciones diversas, como todos debían partir del punto primero de mi voluntad, todos debían convertirse en luz y por tanto uno debía ser luz para el otro. Por eso mi dolor, al ver trastornado este cielo de las criaturas, fue tan grande que es incomprensible a la criatura. Quitada mi voluntad, que une a todos y vincula a todo, entró el desorden, la confusión, la desunión, la debilidad, las tinieblas. Pobre cielo de las criaturas, no se reconoce más, y solo el vivir en mi querer reordenará de nuevo este cielo, lo hará resplandecer con nueva luz. Por eso te digo que en ti quiero encontrar a todos y a todo. Mi voluntad, acto primero de todas las criaturas celestes y terrestres, te llevará a la comunicación de todos los actos de ellos, y tú quedarás atada a ellos y ellos a ti. Por eso el vivir en mi querer encierra a todo y a todos. Por eso, por tanto, sé atenta, que quiero darte la cosa más grande que existe, pero quiero de ti cosas grandes y suma atención. Quien mucho da, mucho quiere recibir. Qué interesante, ¿verdad? Creo que es como una introducción a lo que es el giro. No hemos entrado en la materia todavía. O sea, esto ya nos obliga a llevar a otro programa sobre giros. Pero aquí es como que se sientan las bases de lo que es girar. Y ojalá, ojalá que vayamos entendiendo y vayamos comprendiendo que no es un acto, no es un acto, sino es vida, vida divina. Sí, doctor, yo quería hacer un preámbulo porque, como va a estar usted en retiro la próxima semana, sí se va a hacer segunda parte, pero no va a ser inmediata para que sepan las personas que nos ven, que sería para dentro de 15 días. Pero no importa. Bueno, eso en realidad no importa. No importa nada más para que sepan que sí se va a seguir. Pero se va a continuar. Se va a continuar para que se pueda entender mejor, ¿verdad? Así es. Y ahora nuestro comercial. Amigos, recuerden, leer el libro del cielo es de suma importancia porque a Dios le urge que vivamos en la divina voluntad. Y además nos lo acaba de decir, el conocimiento. El conocimiento. Si no tenemos el conocimiento, no se puede avanzar. Y el conocimiento es leer el libro del cielo. La base para poseer las cosas de Dios es conocerlas. Así es. No hay más. Entonces, lean, avancemos. Seguir. Poseamos. Sigamos adelante. Estemos atentos. Y creo que acabas de decir algo que es importante y será tema de otro programa. Anótenlo, por favor. La urgencia de vivir en la divina voluntad. Claro que sí. Porque es una verdadera urgencia llegar a vivir en ella. ¿De acuerdo? Claro. Amigos, Martita, gracias, Rosy, Ale, aquí estamos y con todo nuestro equipo técnico que ahora anda un poco malito, pero bueno, ahí es. Gracias a París. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.